uno de los mejores consejos que se pueden dar para caminar sobre todo por la montaña en verano es el hecho de taparse la cabeza pensar que esto es la estufa del cuerpo de acuerdo el calor se disipa sobre todo por la cabeza cuando el sol incide tanto lo que crea es un problema para esa para participar ese calor mi cabeza se va a calentar muchísimo y eso puede derivar un golpe de calor entonces si no tenéis gorro no tenéis una gorra o algo para poner pero tenéis una camiseta de recambio yo lo que os recomiendo es ponerlo en la cabeza directamente la camiseta como lo hacemos ponemos el cuello y la parte de atrás la dejamos para que nos cubra la parte de la nuca esto porque es importante porque va a permitir que mi cabeza siga sudando ese vapor se siga evaporando a través de la ropa y a mí me deje bajar la temperatura si yo no lo tapo aparte de quemarme la nuca y sobre todo no disipar bien lo que va a provocar es que voy a consumir muchísima más agua porque voy a ser muy poco eficiente enfriando mi cuerpo